¿Qué tal, Juego Amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma y estoy con Daniel. Vamos a ver hoy su colección, así es que si la quieren ver, no se la pueden perder. Quédense con nosotros en esto que es Juegos, Juguetes y Coleccionables. Hola, Juego Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Visita a Coleccionistas. Soy Juanma y estoy con Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien, gracias. Oye, ya, hasta que se nos hizo venir a tu casa. Sí, ya tenían reto como un año. Como un año intentando, intentando y ahora ya por fin estamos aquí y la verdad es que valió la pena esperar un año para nosotros, valió muchísimo la pena. Y ahora que estamos acá, bueno, pues Daniel, realmente me gustaría mucho que me platicaras, no nada más sobre la colección, sino cómo llega Daniel a ser un coleccionista de figuras de acción. Bueno, yo de entrada, desde que nací, creo, soy acumulador coleccionista, además me tocó tener de todo, me tocó tener las colecciones de bimbo, los del rey león, los monstruos del bolsillo, todo. Este, a mí, ya lo que son los ochentas, pues ahora sí que ya me tocó de salida. Ya lo que son tortugas ninja y todo eso, ya me tocó muy de salida. Entonces, me enamoré de los X-Men por un cómic, un cómic que salió. Y de ahí ya no, no paré nunca con X-Men. O sea, tú empezaste a coleccionar todo lo de tu época, como cualquier niño en ese entonces, y luego cambias a X-Men. ¿Qué pasa con tu colección anterior? Pues yo creo que como todo, como la mayoría de niños, ¿no? Se fue perdiendo, la mamá los tiró. Esa escoba maldita que todas las mamás tienen guardadas en un cajón ahí, en un ropero. Me tocó tener los de Dragon Ball, los de Super Battle Collection, pero esos sí los vendí, y de esos sí me arrepiento bastante, porque tenía unos un poco complicados de conseguir, y esos sí me arrepiento bastante. ¿Eso duele más cuando te das cuenta en el futuro que tenías algo que era increíble y en su momento no le diste el valor? Y luego dices, ah, yo tenía ese y ya lo perdí y ahora cuesta como dos córneas, un riñón y... Incluso Botleg, que tuve de niño, de X-Men, que ahorita quisiera tener, que cuestan 10 pesos, 20 pesos, pero ya no se consiguen, ¿no? Sí, claro. Oye, ahora, ¿qué fue eso tan importante que te cambia a coleccionar X-Men? O sea, es un cómic, pero ¿qué parte de ese cómic? No sé, simplemente compré el cómic, estaba basado en la caricatura de los noventas, y de ahí me enganché. Ya no, ya nunca, ahora sí que no los dejé. Fíjate, a lo mejor a ustedes también les ha pasado, y seguramente a ti te pasa. Yo, cuando salió la serie de televisión, que es la más conocida de todas, tiene un intro muy particular, y yo creo que todo mundo conoce esa serie por esa musiquita del intro, ¿no? Y sobre todo que para los niños en esa época fue una caricatura a la que se le dio mucho tiempo aire, mucho espacio, era muy novedosa, y además eran los noventas, entonces era colores, superhéroes y demás, y de ahí hubo mucha gente que decidió entonces irse por ese lado. Y ahí llegas tú, ¿y qué es lo que empiezas a coleccionar? Bueno, yo vivía todavía más lejos de aquí, allá llegaba puro, ya ni siquiera era bot, era como pirata, de hecho tengo uno, el primero que conseguí fue con el 93, 1993, lo tengo aquí, no sé si lo puedo ver. A ver, a ver, vamos a ver, oh, ve nada más eso. Esto es de la piratería china, que realmente era super piratísima, ¿no? Sí, este fue el primero que tuve, me tocó tenerlo, más bien me tocó guardarlo, no sé cómo llegó aquí hoy en día, cómo fue que lo conservé tanto tiempo, ¿no? Y mira, esto es el original, que ya lo ves así, pues sí tiene un montón, la cabeza de entrada es súper diferente. Sí, todo, hasta incluso el cinturón, y era muy fácil que se le rompieran las manos. Solo sobrevivió una mano que andó por ahí. Que además es impresionante que sí es piratería, pero estaba súper bien hecha, o sea, para un niño, yo por ejemplo recuerdo mucho cuando llegaron afuera de mi escuela y empezaron a vender figuras de macros, y yo compraba esos juguetes y eran súper chinos, así piratísimas, pero para mí eran originales, porque se veían igualitos, y finalmente ya cuando llega la versión original dices, no, pues sí, es muy diferente, pero realmente valía la pena comprar esos juguetes. Tocó tener esta, no sé si se le puede llamar serie, eran cinco o seis, y este lo acabo de conseguir hace como cuatro meses apenas, y me gustaría como juntar los que tenía, ¿no? ¿Qué son bootlegs finalmente o son copias? Sí, estos sí son bootlegs. Acabo de conseguir este también, igual es bootlegs, es como, es mucho más alto que las originales. Y también, pues, es agarrarle cariño, porque son muy, este parece original, sí, cuando lo vi pensé que era original. Tienen, no sé, no sé si a ti te, supongo que también te pasa, igual a ustedes, tienen como alma los juguetes, no sé, encuentro, yo a veces le digo a Bernardo cuando vamos a cazar juguetes y eso, no es tanto el que caces un juguete, sino lo rescatas de la perdición total, ¿no? Me tocó tener, bueno, eso ahorita lo muestro, es dorado y ya lo agarré gris de tanto polvo que tenía. ¿Cómo empezaste a armar esta colección? Esta fue tu primera figura, pero ¿cómo te fuiste haciendo de lo que tienes ahora? ¿En qué orden compraste? Ya como lo tengo ahorita, sí fue ya, lo he estado comprando recientemente hasta cierto punto. Me gusta tenerlo por series, por ejemplo, aquí están, aquí están los de Savage Land, son cinco, son cinco que vienen cada quien con su dinosaurio. Y es más complicado conseguirlos así por serie, por ejemplo, acá abajo tengo igual de, este se llama Space Riders, este es de aquí, de esos me faltan dos, no los he podido conseguir por ningún lado. Bueno, ahora yo sé que ha habido como un reboot con las películas de X-Men, ha habido mucha gente que tenía guardadas figuras que no se vendieron en su época y las sacaron cuando salieron las películas y las han ido sacando. ¿Qué tan complejo es ahora, por ejemplo, conseguir una serie completa de X-Men de los noventas? Pues, relativamente es fácil, porque se pusieron muy de moda los ochenteros, lo que es Tortugas Ninja, He-Man, y estos relativamente como que los dejaron un poco en el olvido y no es tan difícil conseguirlos. Si hay que hacer tal, por ejemplo, tal ancha de estar consiguiendo, si buscas uno en específico, y hasta cierto punto no son caros, es lo bueno de esta. Siento que en algún momento igual va a ser como en los ochentos, bueno, los que buscan ochenteros, que van a subir de precio, pero pues no sé ya. ¿Cómo es tu proceso de búsqueda de estas figuras? Porque, por ejemplo, yo he querido conseguir algunas figuras que ya son de hace mucho tiempo y he tenido inclusive que buscarlas hasta en otros lugares como Estados Unidos, y es mucho más caro traerlas. ¿Haces ese tipo de procesos tú o te vas al tianguis? ¿Dónde consigues tus figuras? Ahora sí que en México, necesito irme a Mercado Libre, a Facebook, hasta los tianguis. De hecho, ahora que mencionas eso, porque aquí viene uno que llevo desde que tenía, no sé, ocho, nueve años buscándolo, y lo sacaron en un video ustedes, en una tienda de Estados Unidos. Entonces, me tocó como verlo y decir, ¿cómo les mando dinero y me lo traen, no? No me ha tocado todavía. Que veo que algunas cosas que tiene aquí en el blister, por ejemplo, este ahí está, mira, es el Jeep. ¿Este aún no lo tienes? Me pasó, estuvo como tres meses ahí y lo dejé ir. Fíjate que Bernardo una vez me dijo algo, y a lo mejor le sirve también a ustedes, que me estaba buscando algo y lo vi, y a mí se me hizo como caro, y me dijo, Bernardo, si no lo compras ahorita, ya no lo compraste. Y el problema no es que no lo compres en ese momento, sino que para que lo vuelvas a encontrar, es como complejo, es muy difícil. Cuando le pregunté al chavo del jet, me dijo, no, pues ya no lo tengo, ahora he estado buscándolo y ya llevo igual como un año sin encontrarlo. Ok, un año buscando una pieza está pesado. Platícame un poco de las figuras que tienes, arriba tienes igual Marvel, pero son otras series. Un poco, este, sí tuve más por el espacio, porque yo vivía en otro lado, tuve que vender bastantes. ¿Vender de plano? Sí, tuve que vender, este, ya cuando llegué aquí, este, yo llegué un poco, bueno, me había pasado algo, llegué un poco deprimido, una depresión, y mi idea era dejar todo en cajas, ya no sacar nada, no ver nada, pero, este, me dijeron, pues ya estás aquí, pues sácalo. ¿Qué se siente retomar algo que tenías guardado? Es bonito, es bonito porque al final de cuentas llegas a verlo, porque cuesta trabajo, este, parecía que no, pero sí cuesta trabajo, incluso el proceso de estarlos limpiando. Es lo que me decías, ¿no? Como un día completo para limpiar estas figuras. Sí, un día completo, para limpiar así que todo el cuarto, sí, porque el polvo es, este, fatal. Sí, además las daña mucho. Luego, me doy cuenta que además de coleccionar figuras de, de, pues, de X-Men, tienes cosas de todo y ves, tienes muchas cosas, pero veo que eres como muy fan de Stephen King. Sí. En todo lo de terror me gusta, todas las películas de terror me gustan, pero Stephen King sí, sí soy súper fan. ¿Tú, tú eres partidario de esa idea de que él le pide a sus alumnos y a gente que conoce que escriban para él y luego le pone su nombre? ¿Crees que eso realmente pasa? Yo creo que sí. ¿Se nota la diferencia? Porque tú eres un lector así, entonces, ¿de un libro a otro se nota la diferencia? Sí, se nota bastante. Sí, hay, hay libros que sí he dicho yo, esto no, como que no está escrito igual, yo, yo siento que sí. Es como lo que decían con Shakespeare, ¿no? Que, que también se pirateaba. Que no era una persona, sino era un grupo de personas. Yo siento que sí. ¿Cuál es tu libro favorito de, de, de Stephen King? Porque veo que tienes casi todos, ¿no? Me falta uno que es el nuevo que acaba de salir. Empecé con Misery y yo creo que ese es mi favorito. Es bastante bueno. Ok. ¿Nos puedes mostrar alguno de tus libros? ¿Cuál es el, el, el más complejo de conseguir de los que tienes? Porque hay mucha gente que ustedes no lo crean que colecciona libros. O sea, coleccionar no es un juguete nada más, o no es nada más un juego de mesa. Lo hemos dicho mil veces, no hay quien colecciona piedras, y realmente es una colección. De esta colección que tienes aquí, ¿cuál es el libro más difícil de encontrar para ti? Yo creo que fue este de Rabia. Dorado. ¿Por qué es dorado? ¿Es distinto? Este, así salió la colección. Son de España. Ese de Rabia se dejó de editar en todo el mundo, porque no sé qué hizo que unos chavos se suicidaran cuando leyeron el libro. Y ese libro ya no se conseguía. Ahorita ya se consigue pirata. Pero ese era el más difícil de conseguir. O sea, puede pasar, nunca me había pasado, nunca había sabido de eso. O sea, sabía, por ejemplo, que habían criticado a Marilyn Manson y a sus discos. A mí me había pasado que, inclusive, hubo juicio a algunas bandas de rock porque algunos jóvenes se habían suicidado o habían matado a alguien porque según escuchaban a cierta banda. Pero nunca me había pasado a escuchar eso de esto. Sí, pasó lo mismo con este libro y lo dejaron de hacer. Ya no hay manera de conseguirlo más que buscarlo. Bueno, acaba de salir pirata hasta como un año igual. O pirata o digital, que seguramente está en cualquier lado, ¿no? Sí. Fíjate, yo tengo algunos, pero no sabía que tenía tantos libros hasta ahorita que vi tu colección. ¿Cuánto tiempo llevas coleccionando estos libros? Estos ya cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Es más placer tuyo o de tu esposa? O sea, porque también ella como que vi que le gustaba. No, este yo lo agarré. Igual como soy fan de las películas de terror, dije, pues, para leer también. ¿Te echa la mano ella con todo esto de la colección y demás o...? Sí, sí. De hecho, ella es la que hace los tratos. Ahora sí que ella es la que está activa en Mercado Libre y en Facebook. Yo nada más ando así como que ya cuando hay que ir a recoger. O sea, tú vas y recoges, pero ella compra tu tarjeta. Algo así. Es preocupante, no lo dejes así. ¿Tienes algo aquí que, bueno, no sé ustedes, pero yo soy muy fan de películas de Toy Story? Bernardo dice que es como la imagen de la película de terror de los ochentas. ¿Tienes ese changuito que está ahí arriba? ¿Me puedes platicar un poquito de dónde salió? Bueno, ese lo agarré en un tianguis de aquí cerca, realmente. Yo no sé, bueno, yo lo conocí igual por Toy Story, pero después me di cuenta que era de un libro de Stephen King. Yo lo vi que lo subieron a Facebook, pregunté por él, me dijeron, no está en venta, pero ¿cuánto ofreces? Le dije, no lo conozco, yo puedo ofrecer 500 pesos, no sé cuánto cueste. Y se rió el chavo y me bloqueó. ¿De plano? Porque es muy difícil, no sé qué. Este lo encontré en 500 pesos aquí. O sea, sí te costó 500 pesos. Y sí servía, pero no sé cómo le hacía el señor y la verdad ya ni lo quiero agarrar. Es que es una... mira. Hace algo con la boca y los ojos, pero eso ya no pude arreglarse. No, bueno, pero con que haga eso, ¿qué hace? Es más que suficiente para... yo no me imagino que me lo pongas en la noche hacia un lado de la cama y lo pongas a funcionar. Yo me des... o sea, me muero ahí. Tienes acá, bueno, tienes otras cosas. Este de aquí es, decías hace rato, es dificilísimo ya de conseguir. Es del 25 aniversario de los Simpsons. Y es cuando salió justamente Stephen King en una figura. Sí, ese me costó de igual trabajo conseguirlo, pero hasta... Bueno, lo agarré ahora sí que a precio de mercado, ¿no? Ahorita ya está un poco caro si lo venden. Luego tienes a Carrie ahí también, una figura bastante de miedito. Sí, este... Ahora sí que el blister ya, en la eterna batalla de si sacarlos del blister o no, los difíciles de conseguir, yo creo que sí los dejo en blister. Porque ahí tienes al payaso de eso, que se llama Pennywise. Ese payaso sí lo sacaste. Sí, pero bueno... ¿Pero en playas? Y se ven bastante bien, yo siento que ni se ve el hule. Por ahí para los que coleccionan Funko, a mí me sirvió... Bueno, esto trae ese hule y realmente no se nota. Yo creo que protege más este hule que los coleccionadores que luego les compran, que he visto. Sí, finalmente se protegen del polvo, pero a lo mejor para la cuestión del sol y eso sí tendrían que tenerlos como bien cuidados, pero se ve bastante bien. Ok, luego acá tienes The Johnny Lighting, tienes a Christine, que es también... Sí, esa película no me gustó, pero el libro está muy bueno, está mucho mejor. ¿Prefieres los libros? Digo, yo sé que vas a ir los libros, por supuesto, pero libros o películas es mejor para ti. Sí, definitivamente el libro. Luego no quiero ver películas de Stephen King porque siento que me arruinan el libro. La imagen que yo tenía del libro, veo la película y digo, como que ya me voy a quedar con la imagen de la película. Hay gente que te dice, si vas a ver esa película, primero lee el libro. O sea, tú estás diciéndome, no porque me arruina el libro. O sea, no es tanto que leer el libro te arruine la película. Yo creo que es al revés. Si es un libro que te gusta, yo sí le pienso para ver la película. Ok. Digo que, bueno, esta película, si no hay libro, salió directamente la película. Es de una película que se llama Los ojos del gato. Ok. Donde igual este lo mandé a hacer, es un poco raro, ¿no? Está súper raro, sí. Cuando entran aquí al cuarto dicen, ven esto, ven al mono y dicen... Este cuate tiene una secta rara ahí adentro. Ok, ahora, platícame un poquito acerca de cuál es el futuro de tu colección. O sea, porque me dices que esto que tienes aquí, lo que hemos visto, no es realmente lo que tenías antes. No, yo quiero coleccionar todo lo de Toy Beasts porque hay unos displays muy raros y esa es la idea. Ya el futuro de a dónde vaya a llegar o quién se la vaya a quedar, ya eso sí no lo he pensado. Ok. Y luego, ¿podemos ir a ver de aquel lado? Porque tienes aquí algunas cosas que a mí me llaman mucho la atención. Entonces, empecemos por este lado. Esto de aquí de Cinemex, ¿qué es? Platícame. Este fue un coleccionador que salió cuando salió la película de Minions. Salieron vasos con figuritas y sacaron estos coleccionadores. Los vendían creo que en 25 pesos cada coleccionador. Ok. Venden bien caros. Y los... Igual salen vaso con figurita y los voy coleccionando. Ok, pero no está por tema porque aquí veo una tortuga ninja y luego acá veo a Superman. Como empezaron a salir muchos de Marvel, es llenarlo de Marvel. Y ya como vayan saliendo, ya voy sacando estos que no son de ahí del tema, pero en sí casi todo es de Marvel. Ok. Luego por acá tienes también las cajas de algunos vehículos de X-Men, que están padrísimas. Y ahí arriba está Godzilla. Y ese es un caballero, no he conseguido mucha información de ese. Tengo como tres meses que lo conseguí. Y me esperó como tres años a que lo comprara, porque lo vendían en una... era una jarciería. Ok. Y lo tenían ahí botado. Y pues yo decía, lo compraré, no lo compraré. Me gustaba bastante, pero hasta que un día llegué y le dije al señor, ya sé cuánto lo ven. Y me dice, pues dame 100 pesos, ya está ya botado. ¿100 pesos? Ya era gris de tanto polvo que tenía. Me costó bastante quitarle el polvo porque ya lo tenía de herido. Ya estaba pegado como cochambre. Sí, ya. Bueno, le pudiste rescatar las calcomanías, porque esto es de los caballeros del Zodíaco. De hecho, es de esa época de los caballeros del Zodíaco, ¿no? Según me dicen que es como del 86, algo así. Guau, y por 100 pesos en una, ¿qué dijiste? En una jarciería donde venden cosas de limpieza. Ah, telas y esas cosas, este, jergas y demás. Ahora, platícanos una cosa. Si tú pudieras darle un consejo a la gente que colecciona cosas, ¿qué consejo le darías? Pues, como dicen muchos, ser paciente. Porque dicen que en algún momento va a salir la que buscas y comprar nada más lo que te gusta a ti. Porque luego se puso de moda de que ya ven algo en el tianguis que a lo mejor ni te gusta, pero si a lo mejor le puedo sacar dinero, ¿no? A lo mejor déjaselo a alguien. O sea, sí le gusta. ¿No te gustaría convertirte en un completista? Ahora ha estado muy de moda esta palabra, que es, necesito tener todas las figuras que salieron de este personaje en específico. ¿Tengo que completar todas las ediciones, todas las variantes, todos los colores, todo, todo, todo? Sí, yo creo que con X-Men sí, es complicado, porque son figuras que hay que estar buscando muy específicamente, pero sí, yo creo que solamente sería con X-Men. Con eso nada más, o sea, de cualquier otra cosa, lo que te guste. De Toivis. De Toivis. ¿Como cuántas variantes habrá de Toivis de un juguete? O sea, por ejemplo, un Wolverine que te gusta 5 o 10. Hay bastantes, hay bastantes, porque luego lo único que le cambiaban era el color. Porque veo que estas son como esa. Sí, esta está en el fondo del Wolverine. Hasta allá. Y nada más le cambiaron un colorcillo. Bueno, en este sí le cambiaron muchas cosas, ¿no? Bueno, le pusieron la armadura de este. Ok, o sea, hicieron como mezclas. Me suena como conocida esa historia. Son los famosos repaints y tenemos piezas sobrantes, ármate otro. Sí, es este... A mí no me gustan los custom, los que igual se están poniendo mucho de moda, o se pusieron de moda. Este, no me gustan, entonces como que sí, es la pura serie que salió. Ok, y luego... Por serie también. Me falta uno de estos. Tengo este de allá atrás, el Silver Surfer, es igual un poco complicado. Trae un CD-ROM, que es raro de ver. Ok, hasta ahorita estoy viendo esto de aquí. Tengo un hombre araña que está en una armadura grande y dispara estos misiles. Pero nunca había visto que venían en otra figura también, porque este no es un hombre araña. Sí, ahora sí que son como los misiles genéricos de Toy Biz. Sacaron varios y esos los sacaron igual en varias figuras. Oye, pues esto, realmente la colección está muy, muy padre. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de tu colección es que la tengas en este tipo de organización, en un lugar que... Supongo que aquí te vienes a sentar y a descansar, ¿no? A ver tu colección. Yo todavía no he podido llegar a ese nivel de decir, me voy a llegar a sentar y nada más a ver, porque ni siquiera espacio tengo para meter una silla, porque está todo mal hecho. Entonces, ¿qué se siente poder hacer eso? Porque yo quiero saber qué se siente hacer eso. Es complicado porque tienes que sacrificar espacio o pones un sillón o pones una vitrina. Entonces, sí tienes que... Sí es un poco... Pues, escoger. O sigo comprando más o pongo un sillón. ¿Qué te dice tu señora? O sea, ¿qué te dicen aquí cuando compras juguetes, si llegas con otro juguetito nuevo? Pues, creo que le gusta. Eres afortunado. Sí, sí, creo que le gusta bastante. Ok, bueno, sí, mira, sí ya llegó al punto en el que te ayuda a comprar cosas. Sí. Sobre todo, a lo mejor no el dinero, sino estar yendo hasta el centro o hasta... Luego vamos muy lejos por ellas. ¿Te la llevas a cazar? Sí, también. No, yo nada más me sacan a comprar zapatos. ¿Qué más quisiera yo? Es bueno también. Qué bueno, Dani. Oye, muchísimas gracias por habernos abierto la puerta de tu casa. Queremos darte esta playerita. Que, bueno, este es el diseño 2019. Es lo nuevecito. A todos los coleccionistas que vamos a visitar este año, les vamos a regalar una de estas. Y esta es para ti. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta. Gracias a ustedes. Es complicado llegar hasta acá, a estos lados. Fíjate que se acostumbra uno a las distancias, ¿no? Sí. Finalmente. Pero... Esta es creo que una... Bueno, una colección yo siento que merece ese como tributo que le hacen ustedes, ¿no? Es muy... Yo creo que en algún momento vamos a terminar haciendo como un collage de las colecciones que hemos visto. Porque hemos visto cosas increíbles. Y hay gente que luego piensa, es que mi colección es muy humilde porque tengo 15 piezas. Y vas y las ves y no es tanto la pieza que tengas, sino lo que le recuerda a él, lo que le representa a esa persona. Y eso es lo padre. Bueno, no sé si haya tiempo todavía. Ese, el Ons Locked, que está hasta allá. Ajá, a ver, vamos a hacernos para acá. Este de aquí abajo. Yo me enamoré del personaje cuando salió el videojuego de Marvel contra Capcom. Ok. Este salía al final. Era el... El mero malo. El grande. Cuando me enteré que existía la figura, por todos lados la anduve buscando. Me costó como cinco años encontrarla. El día que la encontré, yo no pude ir tan seguido al centro. Le digo, pues... Comprame. Voy por ella. Al otro día tuve un problema muy fuerte, muy grande, que... Una enfermedad que nos dejó sin dinero casi. Pero el dinero de la figura no lo toqué. Entonces, como que digo... Es este... Yo creo que eso es lo que representa, ¿no? Digo, a lo mejor nos quedamos sin comer, pero ese dinero no... No se tocó. No se tocó. Y ahora te recuerdo una época difícil, pero también una época de mi padre, ¿no? Al final. De hecho, ya ni siquiera es mi favorito. Como que lo veo así medio raro, pero... Pues... Ahí está. Cinco años buscándolo y ya. Y ahora... Como que te van llenando un hueco y te abre otro hueco, ¿no? Sí. Sí, Jordana. A ver qué sale más. Qué sale más. Pues esperemos que salgan muchas piezas más y que podamos venir a ver una colección todavía más significativa para ti, porque para mí esto es increíble, pero que sea más significativa para ti, Dani. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Increíble que nos hayas enseñado esto y que nos hayas platicado. Sobre todo, no tanto en la colección PC porque ustedes pudieron ver los juguetes y demás, sino el cómo una persona va yendo por ese camino de volverse coleccionista desde niño, ¿no? Y llegar a un punto en el que dices, bueno, pues ya las puedo tener aquí, me siento y las veo el tiempo que se me dé la gana y yo feliz. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado. Aquí abajo aparece toda la información, redes sociales, demás, denle like, suscríbanse al canal, campanita, ya saben todo lo que hay que hacer. Muchísimas gracias, Bernardo está en la cámara. Yo soy Juanma y esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós. 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 Adiós.